y se fueron las participantes de la séptima competencia en Goldstream Park retrasó en la partida Mrs. Gambolini viene a buscar la punta Ballerni número 7 en el segundo lugar se coloca Tiz Reddy para el tercero avanza Next Ride Team en el cuarto lugar se está colocando Mrs. Gambolini recuperando posiciones en el quinto se queda la número 3 Queen Valentina y en las últimas posiciones Lady Rosette y Queen Tatiana se escapa en punta la número 7 Ballerni en 24 para el primer cuarto de milla ya por fuera viene a buscar la Mrs. Gambolini número 8 en el tercero se queda Next Ride Team cuando ingresan a la recta decisiva el 8 Mrs. Gambolini con todo y la mala salida toma la punta, saca ventaja y va a liquidar la séptima de la tarde en Goldstream Park es otra victoria para Zafi Joseph Jr. Mrs. Gambolini el segundo lugar corresponde a Next Ride Team en el tercer puesto arriba Ballerni cuarta Lady Rosette quinta Queen Valentina penúltima Tiz Reddy última Queen Tatiana victoria número 9 de la semana para Zafi Joseph Jr. segunda de la tarde y segunda del día también para Drayden Van Dyke la próxima Queen Tatiana la siguiente es una señal de la segunda y la siguiente es una señal de la siguiente